Ese King Yo voy a matar ese King ahora, tu a ver Ya me están tirando, me están tirando Me están tirando el capo Y que tu quieres que yo haga Que vaya y coronate Sin alma voy yo a coronar Por ahí, por ahí, ¿está por ahí? Ahí no, llegó otro ahí Llego un compañero de ahí para eso Si yo había tenido así Un corta uña que yo había tenido Diablo, ese maricón me va a matar Ese cabrón Él está a un tiro Sí Vamos a ver si caen El que no es más tigre que nosotros Salió, salió Tengo gente aquí, tengo gente aquí Va para allá, va para allá chavo El diablo, me está apuntando a caer en la naipe Espérese, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Ya, para que no sea tigre Tengo tres, son tres Diablo, pero en serio Me van a caer dos ¿Cómo que te vuelves a ir a la maldita lo que el diablo? Eres yo sumiso tuyo Pues tú allá y ala ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Un yagüita que hay un enemigo ¿Qué diablo es eso? ¿Lo va a matar ahora? No, 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 eso lo pueden coger Y el que lo coge, ya tú sabes No es para nadie ¿Para dónde viene? No, pero es que maldita va a él Buscando un arma por todos los lados Y no se encuentra nada Ok El diablo, coño Vamos a hacerlo aquí mismo, vamos a hacerlo aquí mismo, que nos da tiempo, tranquilo que te hemos montado muchacho Vámonos de aquí, vamos a pasar por las acciones, vamos a montar Ay, yo quisiera, como que ellos bajaran Ah, bueno hay trofe, dale dale dale, ahí fue ¿Quién disparó? No, 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 güey Mira, mira Yo sabía Deca, deca, deca Deca, deca Deca, deca Deca, deca Deca, deca 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 Vámonos a pie Vámonos a pie Vámonos a pie Ay, este está aquí mismo Ay, ya me he visto que está montañita y le he traído a tiro ahí mismo Fislazo Coletado En el coche, en el coche, en el coche, en el coche, chap Diablo, pero parece que se lo huele el desgraciado, yo he amenazado de una vez Diablo, soy, son más de uno Diablo Diablo Ay, ellos vienen Ay, ellos vienen Ay, señor Maricorre, coño Hubiéramos agarrado a ese compañero antes de Ah, pero fue que le puso un cost, un trofis, fue El que no es trofis Deja de armamento, se dirige hacia allá Estamos aquí Estamos aquí Una de dos, dos, dos Esos son la de ellos, esos son la de ellos también A la van a tener que devolver A la van a tener que devolver Si la quiere No, él no se ve, no se ve como que se está devolviendo El diablo, me están tirando, mierda No lo veo No lo veo, no lo veo Ya lo veo, lo veo Si me pudo uno Si me pudo el de este lado Voy para allá El otro cuando viene va a dar la vuelta por la montaña Sin chaleco el otro Ok Abatido el otro Por mejor posicion Hay uno puchando, aquí, aquí, aquí Voy para allá Ok, abatido el de ese Lo van a revivir Lo van a revivir No ¿A dónde? Marca, marca, marca Ok, ya, ya, ya lo vi Está allá atrás Cambiando de posición Abatido de nuevo Me abatían a mí Hay uno con, con Que se revive solo, hay uno Pachaba aquel de allá Luis, párame Luis, párame, 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 párame La zona Estoy aquí, prepárense para avanzar Maiko, bajadí ahí, Maiko Tengo que bajar aquel Hay uno con Hay uno que se revivió solo Tengo que bajar Tengo que bajar Corriendo Hace al Tigre Se jodió Estamos buscando esa vainas del tol Tigre Que se te matas de aquí ¿Si? Si 41 metros Luis, tiene gente a la derecha Nada más te digo Arriba, arriba Se va por ahí, se va por ahí Se va por ahí Si, 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 si Está bien Se fue, se fue, se fue Se como que se fue So como que se fue Estaremos locos Míralo donde está aquí parado, yo no sé qué Partido Mátate Mácar aquí Se están tirando, se están tirando, yo creo A mí no, eh Pero sí tiene gente por aquí Ahí atrás, yo creo Sí, 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 sí Ahí atrás Están tirando ¿En dónde, en dónde? Están tirando Tengo un objetivo aquí Están batidos ¿El de la derecha? Mira, no es Michael, loco Ahí ¿El del motor lo va a revivir a ellos? Este no va a vivir, ¿no? Sí pone inclinado Bueno ¿Cómo que va a vivir? Ahí frente a mí, frente a mí Ya te vi, ya te vi Hablo Son tres, son tres, wechao Vamos de la vuelta Tengo uno aquí en la puerta Y otro ahí Contacto Luis, wechao pues, ¿dónde tú vas? Abatido uno Otro en la puerta Otro en la puerta Otro en la puerta ¿En qué puerta? En la principal Aire, aire, en el aire, en el aire Ok, Luis, tiene uno ahí frente tuyo Por la derecha tuya Que bajó ahora mismo ¿La derecha? Sí No lo veo Tenemos, tenemos caja de placa aquí Coño, mira, esta es este boom que entonces tenías Estamos full Él lo está aquí, loco ¿A dónde? Ahí está Oh, what? Que buena ¿Dónde que está la caja de placa? ¿Y tú necesitas eso, loco? Yo no tengo su Yo no tengo su Aquí la tengo yo aquí Oye, oye, oye Cómo usted se diga, tío, matándola No la tire, no la tire No la tire No, cojanla, cojanla, cojanla Que yo no tengo na' Toma, chapo, yo mejor te regalo placa Que estoy full No, que yo tengo la placa Yo tengo, estoy full de placa No necesito nada de eso ¿Dónde que está, chapo? Ahí atrás ¿Aquí adentro de la casa? No, aquí atrás Ay, ahí, 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 ahí Ya, la cogió Sí Hay gente por la derecha De la montaña Al lado derecho de la montaña Que duda de que... גם está cayendo, cayendo, ahí No, en realidad nosotros los tenemos que ver aquí A no ser que se hagan lo valiente Y den la vuelta por atras No, porque yo se lo que voy a hacer, yo tengo esa precisión para ella. Mira la policía, pues si acaba, porque tú sabes que es lo campero. Se atreva a ganarla. Tengo esa precisión, pues si me toca, con él. Coño, Luis, tú vas. Oye, cómo estás? Chavo, hay que agarrarlo así cuando esté entretenido con otra gente. Él no puede correr rápido. Mira, ve, ya le tiraron uno. El diablo, cuántas cajas para allá abajo, mi madre. Ve, reviví en otro aquí. Ahí mismo fue, está reviviendo a todos sus compañeros. Ahí está matando el loco. Vamos, vamos. Vamos, vamos a buscar ese bounting. ¿Qué ustedes dicen? Ha batido otro. Hay otro team atrás de ellos, otro team. Ha batido ese. El otro se tiró. Vámonos, vámonos, vámonos. Team Y. Vámonos por arriba, por arriba, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. El del camión fue mejor. El del camión. Como dejó, él dejó a los compañeros y votado. Pero se murió ahí. Nosotros tenemos fantasmas ya. Se murió ahí. Sí. 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 Le están tirando a ese, a ese, a ese. Bueno, ese, ese, ese godi. Diablo, está en el aire libre. Es que no me gusta, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi. Está por ahí atrás. Él se va para encima, viene para encima de nosotros, un pin. Ha batido uno Lo elimino Faltan otro allá abajo Ha batido Voy para abajo yo Voy para abajo yo también Cuidado, que faltan más gente Faltan Faltan seis Está metido en el coso, está metido en la hierba Ahí hay un team metido en la hierba Faltado, frente a nosotros Ha batido muerto Bueno, bueno Equipo aniquilado Hay otro, hay otro Hay más gente, hay más gente, hay más gente Sí, 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 ya lo meto Está dado, está dado, está dado Ah, corre Está dado de nuevo Está lo menos, es chido ese tigre Quedan ocho No importa, no importa Vamos a seguir avanzando por aquí Diablo, no Si hay gente Ha batido dos, ha batido dos Avánzale Luis No, no, me están matando, me van a matar Me sigue, me sigue, me sigue A lo que me revivo Faltan más, faltan más Estoy loco Estuvo aniquilado Los otros tienen que estar por aquí ya Quedan dos, quedan dos Tienen que estar para allá ¿Se ve a jugar no, se vea la nueva zona segura? Sí Y si está metido en la hierba, vea No, ellos van, ellos van a morir, está de tranquilo. Nada más que no estén detrás de nosotros. No, imposible. Ok, ellos tienen que estar para allá. Ya, vos te imaginas que estén aquí en esta lleva, en esta lleva, en esta lleva. Sí, eso es lo que yo estoy diciendo, loco. Ahí del camión, ahí del camión, que no lo habíamos tirado ahorita. Es que ten en cuenta pues la lleva, loco. Yo aquí descubierto. Eh, ya me está dando. Nada más quedan dos, esos camperos del día, eh. Quedan dos. Son un team. No, son separados. No, son separados, uno y uno. Oye, oye, se están matando. Ven aquí, ven aquí, el camión. Máicalo, máicalo. Espérate que no lo veo, ese es el problema. Mira, azaroso, está metido en la hierba, loco, yo no le puedo dar. Y le pude dar. Pero máiquenlo, cuando él le tire. Diablo. Fight a uno. Ah, ya. Que nada más quedaba ese. La mató, la mató. Nada más quedaba ese, era. G, G. Buena victoria esa, güero. Sí, sí, sí. Hicimos un kill ahí. Sí, hicimos mucha kill ahí. Sí. Sí, sí. Yo acabé con 12. Yo acabé como con 13. Opa. No, Luis, tú acabaste como con 9 también. No te quejes. Ahorabé. Ahorabé... Gracias.